¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? ¿Hace más cuantas, tres antes de vos? ¡Ay, alegría! Un aniversario especial de su ordenación, los que celebran 50 años. Bueno, Antonio, pues se tuvieron que esperar por razones de la edad, util y otras cosas. Muchas gracias por vuestra paciencia. Hace 50 años, como se va notando, una mañana de sábado en la Catedral de Valencia, en nombre vuestro, experimentando dificultades que ciertamente están en medio de este homenaje a los sacerdotes que celebran sus aniversarios. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.